Oye, ¿dónde está Mepeo? ¿Tú qué? Mepeo, ¿dónde está? May, te presento a Mepeo. Es la nueva mascota de José. Es ella, la mascota de la academia. Se murió. ¿Por qué? Lo vi el día de la gala en el suelo ya muerto. ¿Qué? Yo no sé quién fue. ¿Estás bien? La verdad que lo llevó súper bien. Estuve triste un cinco minutos. Y dije, esto a mí no me puede. Pero muerte natural o asesinato. Pues la verdad que no lo sé, porque estaba súper desinflado. Había gente que le miraba mal. Con la de reticos que nos ha dado. A todos, lo que ha hecho por todos. Exactamente, nada más que fue bonito mientras duró. Me encanta. Me encanta. Todos somos Mepeo. Todos somos Mepeo. A la firma, a traernos que Mepeo. Todos somos Mepeo. A la firma. Gracias.